Hoy platiqué con mi padre y tocamos varios temas Entre ellos me platicaba que mi madre es muy buena Y aunque yo no soy su hijo, me agradece que lo quieras Le dije viendo a sus ojos, ven aquí viejo querido Usted me sacó adelante cuando apenas era un niño Me ha dado todo en la vida, sus consejos y cariño Me dijo casi llorando, ya me estoy haciendo viejo De herencia voy a dejarle, solamente mis consejos Ay, se reparten iguales, hay que siempre ser parejo Hiciste mucho a mi madre Y nunca la maltrataste Por tener un hijo de otro, tú nunca le reprochaste Como los hombres derechos, te responsabilizaste Ella también te ama mucho, en confianza te lo digo Dice que tú eres el hombre, que Dios le tenía escogido Solo que para encontrarte, tropezó en el camino Me dijo casi llorando, ya me estoy haciendo viejo De herencia voy a dejarle, solamente mis consejos Ay, se reparten iguales, hay que siempre ser parejo No, 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 no